A las 8 de la mañana comenzó la fiesta en la cárcel de Jamundí, donde más de 250 internas gozaron de un concierto con Willy García y una mañana de spa, peluquería y diversión, organizada por la gestora social del Valle Jimena Toro para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. Le agradecemos mucho a nuestra gobernadora Dilia por habernos hecho esto, porque es la primera vez que la gobernación se acuerda de nosotras. Es importante traerles a ella un rato de diversión, de lúdica, pero más importante que eso es ayudarles a construir cómo se van a resocializar y cómo cuando salgan de este sitio van a ser madres, mujeres empoderadas de sus derechos y que sirvan a la sociedad. Avanzada la mañana, la gestora social acompañó la firma del lienzo en el cual los hombres de Jamundí se comprometieron a respetar y cuidar de la mujer. Y sobre todo hacerles entender a los hombres que nosotros estamos aquí prestos a defender a nuestra mujer y a no permitir la violencia contra ellas. Estamos esperanzados en que nuestra gobernadora sea lo mejor y nos traiga mucho beneficio para nuestro Valle del Cauca, que tanto lo requiere, que tanto quiere salir adelante. En la Villa de las Palmas, como se le conoce a Palmira, la gestora social Jimena Toro acompañó la integración a la mujer palmirana que organizó la primera dama del municipio con música y regalos. Vamos a traer de la mano con ella porque nos ha solicitado, vamos a interactuar también con muchos proyectos que ella tiene. Indispensable, eso hay que replicarlo siempre, el respeto por la mujer, por no maltrato, por valorarla. Con un mensaje de apoyo a las mujeres víctimas de la violencia de género, la gestora social del Valle del Cauca culminó su recorrido en el Día Internacional de la Mujer. Todos estos casos de violencia contra nosotros hay que denunciarlos, porque el Estado tiene el compromiso de protegerlos. ¡Gracias!